Cuando tenga un hijo, cuando llegue el momento Juntaré a mis amigos, les diré lo que siento Seré el más importante, aunque todos lo tuvieron antes ¿Qué más da? Voy a dar mucho que hablar cuando sea papá Cuando tenga un hijo, cuando llegue ese día Voy a estar solamente con mi gente querida Y cuando pueda verlo y sentir su cuerpo junto al mío No sé qué haré, tal vez sin darme cuenta lloré con él Cuando tenga un hijo, sentiré que allí empieza mi vida Cuando pueda abrazarlo y apretarlo en mis brazos, qué alegría Cuando tenga un hijo, le daré lo que yo más quería Lo que no me ha faltado, lo que siempre soñé y no tenía Espero que no falte mucho para ese día Yo seguiré esperando, ilusionándome, imaginando un tiempo más Pero algo en mí, me dice que mucho no falta ya Cuando tenga un hijo, sentiré que allí empieza mi vida Cuando pueda abrazarlo y apretarlo en mis brazos, qué alegría Cuando tenga un hijo, le daré lo que yo más quería Lo que no me ha faltado, lo que siempre soñé y no tenía Espero que no falte mucho para ese día Yo seguiré esperando, lo que siempre soñé y no tenía